¡Suscríbete al canal! Que la verdad de Dios, hoy nada más y menos de 10 años, nada más y menos de buscado, 10 años de perseguido, 10 años de nada más y nada menos, tratándonos de matar los Estados Unidos. Señoras y señores, por fin ha caído. ¡Le han dado en la madre! ¡Cayó el más grande desde nada más y nada menos! ¡Desde Jalí Jalá! ¡Dambas y caballeros! ¡Dambas y caballeros! ¡Ha caído Bin Laden! Pues nada más y menos ese hijo de quien sabe quien me cae de mares, por supuesto no se merece nada, ni minutos de silencio, ni nada de la chingada. Pues nada más y menos que se repudra hasta allá abajo, me cae de mares, sí o no. Pero vamos a velar ese número, porque nada más y nada menos se llama el llanto de Bin Laden. Ese número vamos a velarlo de felicidad porque ya murió, vámonos. ¡Tomas, Thomas! Tomas, bromas, bromas. Se llama llanto de Bin Laden, digo. ¡Ey, Toss! ¡Ahí, esto! Vamos a velar sabroso, sabrosito. ¡Tomas, Thomas! ¡Muchos dicen que no está muerto! Se fue de parrales con el diablo. ¿Quién sabe si regresa? ¡Eh, güey! Regalo, regalito Salud para todos mis canalitos Y ahora si viene el sabor Va para mi carita chivito Hasta las rocas Para escribir Para el famoso Maggi Y Pedro Méndez Para el Lonce Atense Para el Guino Para el Vargas Para el Sombras Para el Oso Para el Primo Para el Skari Para el Chueco Para el Tímido 207C Toda la Buensai Se llama Yando de Maniático Talibán Organización Exclusiva Y dice Wea Del cielo bajo un galito Por desgracia llevo mi carnalito El Trampas Que descansen más El New Year Departes de Greñas 207 del Corazón Eduardo César Cómo se llama Bola Pa' todos los impamosos del barrio Toda la WKG We No Girls Entertainment S Aca Muchos dicen que somos Zomaguitos Hoy Pero ya lo comprobaron Andamos con Jeguitos Lo dice Zomelke Zomalmeco Rivenstar Para el Skrivi Gloria Para mi canalito Chivo Hasta Las Rojas César César Y dice ¿Dónde anda Bin Laden? Ese güey anda de mi pierno Ahí Se llama Yando de Bin Laden Ahora sí lo chingaron Y dice Para mi compadre Sensación Latina Escúchala Y es Creaciones Vale Mi compadrito Va, 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 vale Para Fernando López Hasta la ciudad de Puebla México, Hidalgo Sabor, sabor, sabor 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 Escucha Ay I'm sorry Bin Laden Ahora sí te chingaste Vámonos Y dice Y el éxito es De Rigo Star Record Pues quién más Chucho Allá en Nueva York Ajá Allá nos vemos Otra vez Allá nos vemos Allá en Dios Para el nuevo miembro de Rigo Star Entertainment UBZ La Bola Esa noche Wey, wey, wey Allá Ya se acerca el grupo Damas y caballeros Se fueron a fumar Cush Ahorita regresan Bueno pues Damas y caballeros A seguir el número Por supuesto Continuamos con más música